...combo que rodea a la Nata y su familia. Jorge ayer fue trasladado a Santa Catalina, lo estabilizaron clínicamente, ya no tiene antibióticos ni tendría infección, sigue en la misma situación, digamos una situación no lúcida, aunque algunos periodistas, o como hoy creo que Laura Uffalo ayer estuvo diciendo que él no para de hablar, que está charlando todo el tiempo, hay quien dice que le dijo a las hijas que estaban lindas, que manda mensajes, en su momento Bárbara la Nata se enojó conmigo, me mandó chat entre ellas como diciendo, uy papá se despertó, papá habló, no sé por qué, viste que hay muchos periodistas que dicen que está bien, que va mejorando, lo cierto es que él está exactamente igual, no voy a dar detalles porque creo que a la Nata no le suman y creo que cuando digo que no está lúcido se entiende, hay bastante lío entre Elba y las chicas, yo creo que más provocado por las chicas, las chicas claramente quedó expuesto que no la quieren o que les molesta porque es la nueva mujer y yo creo que acá es de lo que se empieza a pensar que no tendríamos que estar hablando de esto, sobre el dinero, la herencia o los bienes de la Nata. Bueno, lo cierto es que ahora que está en Santa Catalina hubo de nuevo problemas por el temita de los celulares, hay una disposición en el sanatorio donde no se puede entrar a ver a la Nata con los celulares, hoy a la mañana yo escuché que en la Barbarosa hicieron el tema, Pía contó que era una disposición de la clínica, un montón de gente le empezó a mandar mensajes diciendo que en la clínica eso antes no ocurría, que no entienden por qué ocurre ahora, las chicas hicieron trascender que esto lo habría pedido Elvita, Elvita obviamente no lo pidió porque ella también deja el celular en la canastita, ayer hubo un pequeño mal momento, un seguridad, tuvo una discusión con Kiguita, medio que un empujón porque Kiguita quería entrar a ver a la Nata con el celular, que pesadilla, te están diciendo dejarlo en la puerta, ya está, ya es una cosa de poder, bueno, lo peor de todo esto que es un último momento que no sé si Elvita lo sabe porque no tuve tiempo de hablar con ella, las hijas presentaron en el juzgado civil número 8 la determinación de capacidad de Jorge, esto quiere decir que están pidiendo la insanía es terrible, es tremendo, ¿y por qué? de Jorge Lanata, a mí esto me reangustia, yo creo que si Lanata vuelve en sí querría morirse de esto, lo único en la vida que él no quisiera es que nadie lo declare insano por más que lo esté o no, sí, 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 claramente, porque él siempre dijo, dijo me muero antes de que me vea alguien lobotomizado y le pidió mucho a Elvita que nadie, en el caso de que le pasara lo que le está pasando ahora, que nadie lo vea, pero yo creo que está en la desesperación y la lucha, llamé a un abogado, le pregunté qué era esto, cuando vos te quieren declarar insano, o sea que te presentan, esto tramita en el juzgado número 8, no sé si lo dije, pero cuando pasa esto, la justicia pasa a ser el tutor, o sea, lo que quieren hacer es que Elvita deje de decidir sobre la vida de Lanata, y a su vez están pidiendo en este mismo expediente el mando de la Guita de Lanata, o sea, ellas quieren ser las administradoras de los bienes y sacar Elvita, ¿y qué hacen? Presentan como que ella no lo cuida bien. ¿Le preguntaste a los abogados si eso es factible? Mira, ahora con este pedido puede sí ser que si lo llegan a determinar insano, porque ahora hay que empezar. Pero que ellas puedan reemplazar a Elva, que es la mujer. Bueno, esto lo pregunté. Primero es así, hay que ver qué es lo que declaran ellas y qué es lo que demuestran. Ellas presentan el expediente, ya fueron a preguntar, la justicia ya estuvo en Santa Catalina y en el hospital italiano pidiendo información para ver si él está insano o no, porque esto no es una cosa para el otro, hay peritos médicos y hay que declararlo insano. No sé, a ver, yo me acabo de enterar, lo chequeé y le pregunté a un abogado porque no le iba a preguntar a Elvita cómo se... ¿Pero esto no es contradictorio que ellas digan que él habla y se comunica? Bueno, eso es lo primero que pensé yo. Digo, ¿qué contradicción? Primero en llevarle la contra a Elvita, querer hacer creer que la nata está bien o que habla o que ve series o que tiene momentos de lucidez o no tanto, o que le dijo qué lindas que están y ahora, que lamentablemente nunca estuvo lúcido, ni volvió en sí, ni vio series, ni nada, creo que está la desesperación y la guerra que hay que si el celular, que si no, las decisiones las está tomando Elvita cuando lo trasladan a Santa Catalina, cuando al hospital italiano, todo. Claro, la mujer es la representante legal de una persona que está en el estado de la nata. Entonces ellas quieren tener el poder sobre la nata, además quieren administrar sus bienes. Entonces primero lo que pedís es a la justicia declararlo insano. Sinceramente que dos hijas quieran declarar insano al padre y más a un lanata, que le darías el gusto a los kitcheneristas, a los que lo odian, un tipo tan brillante, tan inteligente, tan genial. A mí me dio una angustia por él, porque si él vuelve en sí, se entere de esto, se querría morir. Pero aparte es pasar por encima de la acción que ya él en vida le cedió ese rol a él. Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo pueden hacer si él no le firmó un poder? Él es el tipo de poder, pero, a ver, ese poder es poder y es anterior a la situación que hoy tiene la nata. Pero si la justicia, o sea, lo declara insano, primero la administración y el tutor de la nata pasa a ser la justicia. Después ellas piden la tutoría de la nata y piden la administración de los bienes y tienen que demostrar que el vita sería una especie de turra o de mala influencia y que no lo está cuidando. Por ejemplo, en este expediente lo que sí me pude enterar es que ellas cuentan que el vita no lo cuidó, que no lo va nunca a ver, que pasa cuatro días sin asistirlo. Obviamente lo tienen que demostrar y seguramente el vita tendrá que demostrar que fue, que está todo el día ahí. Claro, la clínica, las entradas. Hay una cochera, viste que hay un horario que entrás, que salís. Queda todo registrado. Todo queda registrado. Sí, no, aparte, si no, no podés ingresar. O sea, es lo que yo creo que va a decir la doctora. Entonces acá lo que yo digo, esto es guita. Sí, sí, claro. Bueno, pero justamente sí es guita. Porque, ¿por qué hasta ayer Laura Uffal y la gente decía que él estaba bien, viste, Romina Mangel y todas las amigas de ellos? Porque las operaban. Claro, y ¿por qué hoy lo quieren declarar insano? ¿Cuál es la desesperación? Yo pienso la guita. Sí, igual siento que hay algo que no sabemos. Sí, claro. ¿Cómo qué? Y porque Kiguita le donó un riñón. O sea, es una mina de bien, la verdad. A mí me llama mucho la atención porque Kiguita es una mina de bien. Y por eso me pregunto. Entonces digo, hay algo que no sabemos por lo cual ellas toman esta decisión. Y no hablan. Pero tampoco hablan. Pero no podrías hacer el dinero. No, 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 no hablé con ellas. Pero en estas situaciones te das cuenta de qué están hechas las personas. Podría ser, pero para mí ellas vieron algo, algo pasó. Claro, algo que no es lo que yo quiero entender. Si es una cuestión puramente preventiva, desde decir, bueno, nosotros lo conocemos hace más tiempo, queremos por las dudas preservarnos esto para no tener un problema después, o porque realmente tienen un conocimiento o una opinión formada a partir de algo. Yo creo que pasar, pasar, no pasó nada. Sara es una mina, todo lo que sé de ella es bueno, le donó un riñón. Pero ¿qué pasó? La Nata se enamoró. Ella fue al casamiento. Ya sé, fue al casamiento, estaba todo bien. Pero por ahí, ¿viste lo que contaba Romina Mangel, que era una casa de puertas abiertas, donde iba Sara, iba Andrea? Por ahí, la Nata con Elvita no estableció el mismo vínculo. Ellas siempre se movieron como en bloque. De hecho, el chat de ellas, porque el otro día Bárbara La Nata me mandó como capturas de pantalla del chat entre ellas. ¿Sabés cómo se llama ese chat? ¿Cómo? El bloque. Están ellas cuatro. Yo entiendo que ellas formaban un bloque en la vida de La Nata. Yo trabajé con La Nata cuando no existía Elvita en su vida. Y la verdad que el vínculo con Andrea, con Sara, con Bárbara y con Lola era buenísimo. Pasaban Navidad todos juntos. Eran como una gran familia. ¿Por qué no encaja el baile? Esto habló de mí. Si yo me casara hoy con un La Nata o con cualquiera, que tiene un bloque de dos exmujeres y dos hijas, yo no sé si agarro el bloque. A mí no me gustaría las dos exmujeres en mi casa, ni que entren, ni que salgan, ni que discongan. Digo yo, porque Sara se enoja un montón con el celular, que entra y que no entra, pero Sara es la segunda mujer de La Nata. No sé por qué se enoja tanta. Cuando él se casa con él, esto es opinión, no se enoje nadie, porque después me empiezan a llamar todos. Esto es lo que opino yo. Yo si me caso hoy con La Nata y tengo a Sara todo el día arriba mío, por más que me caiga hermoso, a mí no me gustaría. Vos cuando hablaste de Sara en algún momento dijiste que cuando ella convivía, o no me acuerdo si la primera, o Sara, ella manejaba la parte económica. Sara administraba. Cuando él se casa con Elba, se lo da a él. Él le da la administración de los bienes, que tiene un poder. No puede haber eso seguro. Puede ser. Pero ahí entonces vas a la guita siempre. Bueno, pero vos viste que muchas veces todo es pacífico en una familia. Igual Bárbara la quiso, por ahí Bárbara las convenció, o por ahí están preocupados, o por ahí dirán, justo ahora que pasa todo esto, y esta tipa que está solo hace cuatro años. Yo te hablo del pensamiento. Sí, lo pueden pensar también. Esto pasa en toda la familia. Sí, pero es una lástima que esté pasando. Una cosa muy importante, perdón, me escribe, me dice que el poder no se lo pueden revocar a Elba. Lo que sí pueden lograr, dándole como la insanía, es lograr poner un curador. Claro, que sería la justicia. Claro, que sería quien siga de cerca los movimientos de Elba. Pero bueno, que esto es un proceso largo y que también se complica mucho porque en algún punto a Elba también ser heredera de una parte va a ser muy difícil. Pero los otros días me decía un abogado que Elba es heredera desde el momento en que empieza a vivir con él, que se casó. Eso sí, hace cuatro años. No con respecto a todos los posteriores. No, eso sí, pero bueno, hay que ver también. Pero si le dio un poder quizás. De qué va a ser poder, claro. Yo no sé, ¿cuáles son los límites de la administración que le dio? Si tiene algún límite o no. Pero las chicas también tienen poder, ¿eh? O sea, las chicas también tienen poder. Pueden disponer de los bienes ellas. Es un tipo muy generoso. Ahora hay que ver, como dices, Romanda, por ahí pasó algo o no, por ahí algo no les empezó a gustar, o por ahí es una simple guerra de mujeres. Lo que pasa es que acá me llega una información, pero no la voy a decir, y algo pasó. Las chicas vieron algo. Y ellas ahora tienen que demostrar que Elba era perjudicial para él. Para la vida de la nota. Porque sigue teniendo la esposa, digamos, todo el control. Sí, sí, claro. Salvo que ellas demuestren, esto que vos dijiste, que ella es perjudicial para él, y bueno, y ahí sí se determina la justicia. Igual lo duro de todo esto es que ellas empiecen con esta guerra, con el padre vivo, en el estado en que está, y que terminen pidiendo la insanía del padre solamente porque odian a Elba. Pero quizás es para protegerlo. Sinceramente, no lo sé. No, yo no creo, yo a mi papá no lo descararía. Pero que es una asesina serial. Claro. ¿Qué te pasa? No, pero la realidad es que no sabemos de a uno. Que disponga de bien eso, que haga alguna movida económica que las pueda perjudicar a ella y al padre. ¿Y si no la hizo hasta ahora? Y qué sé yo, pero viste que... Pero Elba está muy bien económicamente. O sea, está todo bárbaro, pero... Sí, sí, está todo bárbaro, pero ella está diciendo eso. Está diciendo que vieron algo que les produce una sospecha, y yo supongo que tiene que ver. ¿Qué otra cosa va a ser? Yo desconozco a la Instagram. Que lo perjudique al padre. Yo creo que lo que quieren ellas es administrar todo. Y bueno, ahí está. Yo es lo que creo. Sí. O sea, no sé en qué va a quedar todo esto, es muy triste. Yo desde acá le mando un beso grande a la Nata y ojalá se mejore. Y la verdad quería contar esto para que se sepa, pero me parece muy triste haber llegado a esto. Gracias. 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 Gracias.